Y esta es la San Clemente, pariente, estos son los versos de Panchito, no más oigan Esta ranchera se baila de cartoncito, escuchen bien, son los versos de Panchito Es buen amigo y tiene albures a su estilo, y junto a él no hables en diminutivo Es un orgullo que sea todo un personaje, y aunque hay momentos que no entiendo su lenguaje Platica bien y te contagia su relato, pero si no sabes que albures no se apure este chingo desde hace rato Panchito chiquito, dame agua, es pura leche, enjarro Y en las cucharadas es buena para el catarro, la inyección de mi trocín te va a dejar todo cuarro Creo que andas bravo, mejor te amarro, con los pelos de tu yoyo poco a poco te achumarro Mejor préstame dinero, trabaje cabrón no sea huevón Ahora me agarras cansado, pues siéntate Lelo, quieres comer parado Sabes que mejor dame un limón, te lo doy en el vallado Está lloviendo allá en el cerro, pero no más en la punta Agarra, espera, traigo desde ayer Y te duele pa' toser A ti te duele pa' comer Come virote con café Mejor te entierro de una vez Pero los dientes sin querer Puta, no chingues Panchito, me vas a dejar molacho Pues no lo muerdas pendejo, no más chúpalo despacio Ay Panchito, estás perro Te veo triste y te encierro Panchito chiquito, dame agua Hay pura leche en jarro Y en las cucharadas es buena para el catarro La quesión de mi trocín te va a dejar todo cuarro Creo que andas bravo, mejor te amarro Con los pelos de tu yoyo poco a poco te achumarro Mejor préstame dinero Trabaje cabrón no sea huevón Ahora me agarras cansado Pues siéntate, Lelo Quieres comer parado Sabes que mejor dame un limón Te lo doy en el vallado Está lloviendo allá en el cerro Pero no más en la punta Agarra, espera, traigo desde ayer Y te duele pa' toser A ti te duele pa' comer Come virote con café Mejor te entierro de una vez Pero los dientes sin querer Puta, no chingues Panchito Me vas a dejar molacho Pues no lo muertas pendejo Tomás chúpalo despacio